Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en OnePlus 12R. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Ajustes Adicionales, es una de las últimas de la lista. Luego de aquí seleccionamos la última opción Hacer copia de seguridad y reiniciar y pulsamos luego la opción, también la última, Restablecer teléfono. Y aquí pulsamos la primera opción, Restablecer ajustes de red. Así vamos a borrar ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth, no se puede restablecer los ajustes por separado. Entonces pulsamos aquí, luego confirmamos, esperamos un poquito y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo o suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!